Soy Yulana Pilot, reina de Maipú. Bueno, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando, estoy en tercer año de comunicación social. A mí me encanta mucho interiorizar, es lo principal. Y de los medios me gusta mucho eso que se haga viral, o sea, algo rápido. Es un beneficio impresionante los medios, así que estoy súper a favor de los medios. Sé que también en los medios hay mucha desinformación, pero son geniales los medios. Me gusta mucho la tele, así que sí, sí, sí. La radio también, pero la tele en especial. Bueno, yo decidí presentarme, básicamente mi familia ama la vendimia. Desde muy pequeña vivimos vendimia, vamos a los carruseles Vía Blanca. Así que ese es uno del porqué me quise presentar. Y el otro es porque, aparte de ser una representante, ser una reina vendimial, se le ha sumado un proyecto social y eso me encantó, que puede ayudar a la sociedad. Bueno, mi proyecto se llama Me Comunico y consiste en dar tres talleres que beneficien a los adultos mayores, los jóvenes y los niños. En los adultos mayores es poder enseñarles a interiorizarse un poco más con los dispositivos tecnológicos. En los jóvenes es informarles acerca de la fake news, que es la desinformación. Y en los niños es ayudarlos un poco más a familiarizarse con la lectura en papel, como despejarlos un poquito de la tecnología. Y ahí como que se contradice los jóvenes con los niños, pero bueno. Bueno, si llegara a ser la reina nacional de la vendimia, me gustaría llevar adelante los proyectos sociales que se nos han invocado a cada una. Ayudar a la comunidad, principalmente, representar bien a Mendoza a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!